Hola, hola, muy buen día, ¿cómo están? Es una bendición de Dios estar una vez más en comunicación, dándonos a conocer que en este momento estamos en el lugar del Mercado El Guarda, en el sector de comedores, en donde es un lugar muy conocido, un lugar donde existe comedor tras comedor, un lugar al gusto del cliente, hay de todo un poco, hay de lo que usted elija. Aquí es un lugar que, como decía un vecino, me gusta venir porque aquí me tratan como rey, me dicen mi amor, mi cielo, mi vida, mi cotutú y todo lo que te quiera para que comience a comer, a pedir su comida, pero en este momento a Locatracho le saluda, una vez más está acá en el Mercado El Guarda, sector de comedores, en donde acá como ven, viene bastante gente a comer, viene bastante gente a darse su almuerzo, es la hora de almuerzo, es un momento de la hora del almuerzo, es un lugar muy grande, y como ven, todo lo que ven aquí es comedor y comedor y comedor. A Locatracho le saluda, a Locatracho le invita a suscribirse, denle like, comparta, este es un momento en el cual vamos a comer, vamos a darnos el lujo de comer en este momento, a un caldo de gallina, es un caldo de gallina, un caldo de gallina que acá pues los precios son económicos, los precios son bajos, gracias a Dios pues nos da la oportunidad de venir acá para poder comer. Como ven, aquí están las producciones, aquí es el lugar donde todos se vienen a almorzar, es la hora del almuerzo, es la hora de poder tener el momento oportuno de poder comer. A Locatracho le saluda, a Locatracho le informa, en este momento estamos en el sector de comedores del mercado El Guarda, zona 11, Guatemala. Hay de todo un poco acá, de aquí hay de todo un poco. Hay algo, hay algo que acá pues muchos han venido a comer, han venido, vienen y vendrán a comer. Recuerden que a Locatracho le saluda. Todos estos son comedores, de todo gusto. Les ofrecen comidas de caldo de pata, de res, de gallina, de pollo y también la falta de respeto a las personas. Bueno, acá es un momento que todos tenemos la oportunidad de darnos un momento de comer. Como ven al fondo, les ofrecen de todo, de todo, de todo nos ofrecen. Aquí está el chile, este es caldo de gallina, este es una chuleta. Es un lugar económico, un lugar donde mucha gente viene, mucha gente de una economía pues estable. Y esto es lo que le llaman caldo de pata. El famoso caldo de pata. Como ven, caldo de pata, a Locatracho les saluda, a Locatracho les informa, les lleva a este momento de fortuna. En donde podemos pues ya ver que nos están sirviendo. Venimos a este comedor del Guarda. Comedor Susi, el número 22. Es el caldo de gallina, caldo de res, caldo de pata, caldo de pollo, chuleta, pollo asado, de todo hay. Y como ven, pues las personas vienen a este lugar. La economía es muy buena en este momento. Pues en un momento pueden darse un almuerzo, un desayuno con la familia. Es muy distinto, aquí es comida cocinada a lo chapín. Donde realmente pues muchos quisieran venir y comer. Pero a veces la economía no puede porque a veces que no tienen suficiente dinero o suficiente economía para comer. Pero gracias a Dios aquí estamos. Sector de, sector de comidas. Muy bien. Es rico comer acá. Es rico y delicioso. Donde muchos venden sus comidas. Escuchen como hablan, como dicen. Le ofrecen de todo lo que ustedes desean. A Locatracho les saluda, a Locatracho les invita. A Locatracho les da esta información. Para poder tener, para poder tener este video, pues suscríbase a Locatracho. Denle like, compartan y miren lo que aquí estamos almorzando. Caldo de gallina, caldo de pata y chuleta. Aquí le ofrecen de todo. Le agarran la mano, le empujan, le jalan a modo de que usted ya entre a comer. Es bien popular los comedores. Y recuerde que el precio es muy económico. Le ofrecen carne asada, carne de pollo dorado, tortillas de maíz, no de harina, sino de maíz. Y como ven todo, todo, todo es puro comedores. Comedor del Mercado del Guarda. Mercado del Guarda. Hay de todo para todos. Y de veras, cuando puedan venir a Guatemala, vengan acá y nos comemos aquí un delicioso almuerzo. Ahí están los aguacates. Aquí está el picante. Picante, picante. En breve vamos a comenzar a almorzar. Como ven, miren las tortillas. Hay bebidas gaseosas o jugos naturales o frescos, horchata. En fin. De todo lo que le ofrecen acá. Acá está la goceadora en donde ofrece lo que quieran. Recuerden que Alucatracho les invita a suscribirse. Suscríbase. Denle like. Comparta el canal de YouTube Alucatracho. Que le informa desde la ciudad de Guatemala. Zona 11. Mercado del Guarda. Comparta. Denle like. Suscríbase. Y si desea más notificaciones. Apache la campanita que aparece en su móvil. Y recuerde que tendrá más información. En este momento Alucatracho está en zona 11. Mercado del Guarda. Sector de comedores. Estamos comiendo acá en el comedor número 22. Donde es comedor Susi. Comedor Susi estamos comiendo. Así que no se olvide. Darle like. Comparta. Y sobre todas las cosas. Nunca se olvide de Dios. Hay que darle gracias a Dios. Por todo lo que nos permite comer. Y en esta oportunidad. Desde la ciudad de Guatemala. Le informa Alucatracho. Siempre quien le recuerda. Suscribirse. Compartir. Denle like. Y si desea más notificación. Apache la campanita que aparece en su móvil. Y recuerde que desde la ciudad de Guatemala. Mercado del Guarda. Sector de comedores. Les saluda Jorge Ramírez. Y quien le desea a ustedes un buen inicio de semana. Que el Señor los bendiga ahora y siempre.